Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. ¿Qué tal mi gente de excelencia? Cristiana Juvenil, bienvenidos a su programa, el Fruit Punch, como dice nuestro hermano José. ¡Hazle lucha! Hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy relevante, un tema que realmente yo sé que va a ser, va a impactar un cambio en cada uno de nosotros. Hoy tenemos a nuestra hermosa, preciosa, mi amor, preséntate tú. ¡Heló, heló mi gente! ¡Qué bueno! Dios le bendiga, de verdad que siempre para mí es un honor y un placer estar aquí a través de la plataforma Excelencia Cristiana Juvenil, aportando todo el conocimiento que la gracia de Dios nos ha permitido adquirir y sobre todo con este tremendo equipo. Sin lugar a dudas y agradecerle a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar una vez más aquí con estas dos figuras públicas hermosas. ¡Ay, ay, ay! El tema de hoy, ¿qué es un ministro? Yo sí sé, sí sé, sí sé. ¿Somos nosotros ministros de Dios? ¿Qué significado tiene esa palabra en nosotros? ¿Qué función tiene? ¿Qué tú piensas de eso? Yo voy a decir como el niño de TikTok, sí sé, sí sé, yo saqué 10 en matemáticas. Bueno, mira, yo creo que en estos tiempos el tema de la palabra ministro se ha tergiversado con el tema de la palabra de Dios. El decir hoy que tú eres ministro, es decir, que tú tienes dos guardepardas, un jipetón, un traje, que tú tienes poderes sobrenaturales. El que le lleva la table al ministro. El que le lleva la table al ministro. Los ministros son como los adventurers de la iglesia. Eso es una cosa que es un ministro, lo que diga el ministro. Es una cosa como apoteósica la cosa hoy. De hecho, se ha vuelto un poco, los jóvenes como que les interesa ahora ser ministro. Se ha cualquierizado esa palabra. Se ha cualquierizado la palabra, pero a mi entender, no sé ustedes, y me debatirán, que cuando Jesucristo, recuerdo que en una ocasión Pedro le preguntó que cuál era el mayor, porque él quería saber quién y se iba a quedar encargado de cuando el maestro no esté. Lo influye, por favor. Que quién era el líder. Usted sabe, ¿qué es el líder, el maestro? Parafraseando yo, ¿qué? ¿Qué se va a quedar con esto? Jesucristo le dice, aquel que quiere ser líder debe de ser servidor de todos. Wow. Entonces, para Jesús, para los que siguen el modelo cristo-céntrico, ser un ministro es ser el principal servidor de la iglesia. Prácticamente el muchacho demandado de Jehová y de la iglesia. Sí, porque está muy desorientada esa palabra del ministro. Sí. El ministro entiende que hay que servirle, llevarle la tablet, la iPad, llevarle el agua, el té, el jugo, lo que se vaya a tomar, y estamos llamados a servir. Así es. De hecho, cuando nos dan un liderazgo más grande, nosotros entendemos, o sea, los liderazgos son una posición más alta de servicio, pero a veces lo tomamos como una posición más alta de influencia. Así es. Que es una responsabilidad bien grande. Bien grande. O sea, mientras más alto te ponen, es para que le sirvas a más. Una responsabilidad mayor tiene. Exactamente. Claro que sí. La palabra del señor... En otras palabras, un lío. Es un problema. Ser un ministro bíblico. Sí, porque hay mucha gente que quiere ser no ministro, como hacíamos en otros videos, influencia y cosas, pero no saben el peso que se obtiene. Exactamente. Y no, y tenemos gente, líderes juveniles, sin ninguna intención de ofenderles, simplemente para frasear, que predican tres veces, tiran tres fuegos, hablan dos o tres lenguas y se andan autodenominando. Los siguiendo tres personas. Los siguiendo tres personas y se andan autodenominando, yo soy un ministro. ¿Qué dice la palabra del señor? La palabra del señor dice en Marcos 10, 45, en el nombre de Jesús. Dice así, porque el hijo del hombre, refiriéndose a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida el rescate de muchos. Hoy en día vemos muchas personas que lamentablemente incluyéndonos, porque por momentos nosotros se nos sube como ese ego cuando ven, etiquetan en una historia de un amigo que tiene un par de gente. Se siente bien cuando alguien dijo, cuando tú predicaste. Se siente chulo, se siente chulo. Lo que no se siente chulo es cuando tú sabes que la gente tiene los ojos encima de ti y que realmente tú tienes que predicar con los frutos. Porque a la final realmente las palabras van y vienen, ahora los frutos son los que permanecen y la gente va a cambiar por los frutos que ven en ti. Y hay una gran diferencia, lo que pasa es que, y eso yo conversaba en mis meditaciones con mis escrituras, y es que hoy en día estamos más enfocados en los dones que en los frutos. Los ministros del tiempo actual, los ministros de ahora. Debe un ministro dar fruto. Obligatoriamente. Pero fruto no tanto espirituales, sino también a nivel, porque así es que lo catalogamos. Si el ministro no anda en una buena jeepeta, está en batalla. No, porque eso no son frutos. ¿No son frutos? No, eso son añadiduras que el señor pone. ¿Y qué es lo que es fruto? El fruto es el cambio en el carácter, el fruto es la benignidad, el amor, la paciencia, la felicidad, algo que va más allá de lo material. O sea, que yo puedo ser un ministro y andar a pie y aún así yo tenerlo todo. Entonces Dios no está respaldando tu ministerio, no, no sería así. Depende, porque tenemos que ver si Dios lo tiene o un proceso para enseñarlo. Yo te estoy preguntando porque no sé. Porque Dios puede ser que lo tenga preparando para un momento. Pues recuérdate que Moisés pasó de ser en el palacio, pasó al desierto a pasar. Y esa gente que dura 1,100 años en eso. Bueno, que vamos a ver su orientación financiera, porque posiblemente Dios le mande las bendiciones, pero la de Paz Ramos no la sabe manejar o no se sabe administrar. Porque a veces que estamos en miseria, no porque el señor no nos manda, sino porque no nos sabemos administrar. ¿Tiene un ministro que anda obligatoriamente montado en una gran Cherokee o en una tajonera? No tiene que andar obligatoriamente, pero si la tiene, gloria a Dios, pero que no se catalogue que una persona es más ministra que otra, porque tiene una Cherokee o no tiene una Cherokee. Yo quiero que la gente entienda realmente el concepto de esta palabra. Como decía nuestra amada aquí, el significado de ministro es servidor. Sí. Que yo cambiaría esa palabra de ministro y le pusiera siervo. Porque de hecho Pablo siempre habla de siervo, no de ministro. Así es. Y no solo eso, sino también oveja. Porque pensamos que cuando llega un ministro, que cuando invitan a un ministro a la iglesia, no viene el ministro Isidro. Wow, hay que buscar la cosa. Una cosa. Siervo Isidro. No es que no honren. No, porque hay que honrar. No es que no honren. Ahora, vamos a entender que aquí todos somos ovejas y aquí todos necesitamos del Espíritu. Porque hay también dos extremos a partir de lo que tú dices. Hay dos ministros, hay uno que quiere que le sirvan y hay otro que no le gusta que le sirvan porque entienden que es digno. Por ejemplo, no, que no es cualquiera que puede traerme a mí el vaso de agua. Que es como, eso es como un privilegio. Buscame un ungido para que me traiga. Buscame un ungido para que me traiga. O sea, y recordemos que cuando Jesús estaba hablando del servicio, porque yo siempre voy a hablar del modelo cristocéntrico porque es el que yo intento practicar todos los días y que el Espíritu Santo me ayude. Cuando estaban hablando del servicio, Cristo estaba lavándole lo que no era permitido en ese tiempo que un maestro le lavara los pies a sus discípulos, sino los discípulos al maestro. Y Cristo quiso invertirlo para dar el mensaje de que el verdadero maestro y el verdadero líder es aquel que le sirve a los que están con él. Y se atreve hasta a lavarle los pies. Suciedad. No hay problema. El líder está para eso. Isidro, ¿qué piensa usted de los ministros, de los siervos, de las ovejas que tienen guardaespaldas? Bueno, yo difiero de eso totalmente. Yo estoy en contra de eso y espero no escupir para arriba. ¿Y por qué tú difieres, Isidro? Que van a dar miedo. Bueno, ¿y tú llamas guardaespaldas? Guardaespaldas. Yo conozco, ella llama guardaespaldas. Ahora, si la pregunta fuera escudero, yo entonces tomo otra. No escudero es otra cosa. Yo tomaría otra respuesta. Claro. Pero tener guardaespaldas, eso es... Puede ser sí escudero. Y si es un ministro en el área política, es un funcionario y también tiene alguna responsabilidad de cristiana, que le asignan un chofer o una seguridad. Lo que pasa es que ya eso está a criterio de la posición que tú tengas a nivel natural. O sea, ya tú se ha disputado lo que sea. Y es opcional. A veces también hay un protocolo de seguridad que se lo exige por obligación que lo llevan. Es como los presidentes. Tú puedes decir, no, yo no quiero eso. Bueno, pues lamentablemente aquí el protocolo presidencial de la seguridad presidencial le dicen que usted debe de tener un chofer y una motorizada y una escorta. Porque eso es lo que va. No está condicionado que tú lo quieras o no. Pero para responderle la pregunta a la jovencita, un ministro de Dios... Estamos hablando de un ministro que se dedique solo a la estar. Un ciervo, un ciervo que predica su palabra. Es como una situación muy embarazosa de que tener seguridad. Se lo digo porque yo he visto gente. ¿Por qué? Es una cuestión... ¿Por qué ella habla de seguridad? Si tú me hablas a mí de escudero... No, no, seguridad. Por ejemplo, yo puedo ser... Guarda espalda, guarda espalda. Su integridad como seguridad. No, yo lo veo como... Yo lo veo muy exagerado eso. Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Si tú eres un Dante Gebel, ¿verdad? Dante Gebel no tiene seguridad. ¿Quién te dijo que no? No, podrá tener escudero. Entonces escudero. ¿El escudero qué hace? Pero el escudero es lo mismo. No, el escudero siempre acompaña al ministro para que no ande solo. Si el ministro va en su vehículo estudiando la palabra, el tipo va manejándole. ¿Y tiene su arma de fuego también? Ah, no, yo no he visto ese espacio. También hay que cuidarla. Ah, no, no he visto. Ese escenario yo no lo he visto. Ah, tú no lo viste. No, yo no lo he visto. ¿No es igual adelante de la presencia del señor? Sí, pero no quita. O hay niveles. Yo soy el superior y entonces... Partiendo de lo que dice el pastor Ocelo, parece que hay niveles. Parece que hay niveles. Parece ser que hay niveles. Parece que hay niveles. Ahora, naturalmente sí hay niveles. En la naturalidad de los... Hay niveles, hay niveles. Para Jehová de los ejércitos, para Jesucristo, todos somos iguales delante de la presencia del señor. Por supuesto que hay niveles. Oh, explícame ese dato. Por eso, por eso. Ven, 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 explícame, ven. Lo que pasa es que nosotros queremos verlo desde la óptica de Dios. Comparado desde la óptica de Dios, para él los niveles no existen para él. Comparado desde su óptica, porque él es Dios. ¿Y cómo tú defines la óptica de Dios? Si nadie la puede definir. No, que no hay nada más por encima de él, desde esa óptica. ¿Y cómo lo ves? Existe alguien por encima de él. ¿Pero tiene alguna... ¿Tú vas a explicar algo? No, no. Es así. ¿Cómo sustenta algo que vas a explicar? No, no, no. Ah, eso es contienda. Me explico. De verdad, yo te doy una contienda de verdad. Para que la iglesia funcionara de manera correcta en los libros de los hechos, donde se formó la iglesia, hubo que hacer divisiones inteligentes. Pero no de niveles. Perdón. No deja lo que el tema. Pero uno es más grande que otro. No, eso no... Es que los niveles... Ah, esa fue la pregunta. No, están hablando de niveles. Esa fue la pregunta. No, no, es que están hablando de niveles. Los niveles no te hacen ni más grande ni más pequeño. Hay posiciones, pastor, pero no niveles. No, 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 niveles. Posiciones. ¿Y cuáles son los niveles, pastor? Pero eso son responsabilidades. Pero son posiciones. Bueno, sí, hay niveles en ese sentido de la palabra más grande, claro. Búscame en la RAE, búscame en la RAE, el término nivel. ¿Qué quiere decir los niveles? Sí, en el contexto que lo explica, claro que sí. Ah, por eso no me quiere decir. Ah, pero es que no me entulbe. Es que yo entiendo que cuando la iglesia se... Lo que dice, es que yo, o sea, yo no voy con ese concepto. Bueno, hay niveles de responsabilidad mayor que otros. Niveles de palabra, porque no lo dijiste y lo referiste. Lo que pasa es que la religión no ha querido vender. Niveles. La religión no ha querido vender. Que niveles es superioridad en cuanto a poder. Exacto, exacto. Pero hay niveles... El pastor tiene un nivel de responsabilidad mayor que el de las obedeces. Sí, claro. Oh, totalmente. Eso sí cae de la mano. Ahora, que él entienda, que él entienda. Pero la pregunta de ella fue niveles, porque me refirió hasta seguridad. Estamos hablando de... No, eso sí, hay niveles. Una cosa es niveles. Claro. Imagínese que yo le diga a usted... Hay niveles. Imagínese que yo le diga a usted, como una famosa serie de televisor, el piso está parejo, pero hay niveles. Yo te estoy diciendo... No, porque tus palabras... Déjeme terminar. Pero déjeme... Las palabras están hablando de... Tienen un sentido, claro. Claro. La neta, y hay otro sentido. Yo no he terminado la idea. Pero ya la entendimos. Pues está bien. Claro, ya la entendimos. Ahora bien, ahora bien, un líder, un líder con un nivel de, preferiblemente esta cámara, ok, un líder con un nivel de, de un seguridad con arma, hay problema. Hay problema, porque por tu fruto lo conoceréis, dice la palabra. Pero usted te equivocaba en niveles. Ahora, lo que queremos es haber dicho al público. En el contexto que José lo dice, ahí hay problema, porque cómo es que si José lo llega a un nivel extraordinario, necesite un seguridad para darle. Yo estaba mal. Porque yo entendí que para mí, Dios, todos somos iguales. Hoy me acabo de estar... No, 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 todos somos iguales. Todos somos iguales. No, no, somos iguales, hay niveles. Todos somos iguales. Entonces, yo como soy bien amigable, pero voy a decir, señor... Que todos somos iguales. Este es el nivel que estoy, yo quiero esto. Y los alcáveres. No, no, yo eso es otra cosa. Espérese, amigo. Ah, no, es otra cosa. Usted está aquí en la tierra, entonces espérese. Ah, por qué niveles. No, nosotros de hecho somos dioses. Y no se va a ver niveles. Escuchen algo. Rangos. El propósito de esto es que la gente entiende. Es que cuando se habla de niveles... Escuchen algo. Él vino hoy en contra de mí, ¿eh? Pero bueno, siempre está en contra de mí. Escuchen algo. Oye, pero... No, tú fuiste que tiraste caliente primero. Hoy en la iglesia... A mí me consta, sí, claro. Hoy en la iglesia, que somos tú y yo... Mire, déjete el secundero. Hoy en la iglesia, que somos tú y yo, hemos engrandecido, hemos endiozado... Ese es el problema. Por el tema de los niveles. A la persona que les usa. Hay niveles, pero hay niveles de responsabilidad. Hay niveles de demanda de parte de Dios por el ministerio que tú portas y por el ministerio que tú cargas. Ahora, usted es igual que su hermano. Usted tiene responsabilidades igual que su hermano. Un ministro es un servidor. El día de mañana invitan a alguien importante, importante en el sentido que lo conoce mucha gente. Es de mucha influencia en el mundo hacia los cristianos. Y no quiere decir que él sea más grande que tú. Sino que Dios lo está usando en expansión. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de algo que vi y que me impactó bastante con el tema de los niveles. Porque cuando yo hablo de niveles como persona, es que se te asigne a ti un nivel porque como tú persona. Yo entiendo que tú puedes tener niveles de responsabilidad, niveles de servicio, pero niveles tú como persona. Que tú me digas a mí, no, porque yo tengo un nivel superior a ti. No, yo soy otra cosa. Usted puede ser quien usted crea. Y por eso yo nunca, para mí usted puede ser Dante Gebel, y Dante Gebel para mí es otro servidor mal. Pero hay un respeto, hay una honra por su nivel de responsabilidad. Claro, claro. Pero no porque Dante Gebel me diga, no, pero yo soy superior. No, yo estoy de acuerdo contigo. Vaya de ahí. Yo no creo, yo no creo. No, porque realmente ese no es el tema. No, claro. No, claro. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Siempre. Pero yo fui a una iglesia, por así decirlo, bautista, porque siempre me tiran por los bautistas, pero es que lamentablemente tienen que hablar de esa gente. Y yo conocí, yo fui a una conferencia de ellos y tomé una conferencia con el líder del Departamento de Economía del Banco Popular de aquí de la República Dominicana. Tenía que ser bautista. Un tema de los niveles. En el tema, para no ponerme a comparar, se podría decir que el hombre tiene un nivel. Y en la iglesia también tiene un nivel. Sin embargo, yo quedé impactada como esa gente que tienen un nivel, andaban sirviendo bizcochitos, sembrando botellones y sirviendo agua como que eran uno u otro. Y lamentablemente... Entonces, en tu pensamiento hay algo que te dice y te contradice, porque entonces mira dónde tú lo tienes mentalmente, pero mira dónde tú lo tienes, déjalo ahí si tú quieres, mira dónde tú lo tienes a ellos, y la actitud de ellos te cambia la perspectiva. ¿Existe? ¿Sí o no? Porque su nivel de que tú, que ustedes están diciendo, su nivel de que tiene social no le impide tener un compromiso social en la iglesia. Es lo que digo, hasta te impactó. Pero es que, escúchame, escúchame, ¿qué ministro del nuevo pacto como lo tenemos ahora y mencióneme, me voy a callar, tú lo ve arreglando silla en la iglesia? ¿Cómo cuál? Juan Carlos Arrigan. Juan Carlos Arrigan es un caso aparte. Ok. Háblame, Arrigan. Arrigan, la pregunta sería, escúchame, la pregunta sería... Son verdaderos, ministro, y usted lo dice lo que suena. Mencióneme tú uno. Tú cambia uno de ellos que en un evento que lo impide llegan temprano. Mencióname uno, por favor. Mencióname uno. Mencióname uno de esos ministros que llegan a un evento. Pero ella no me quiere aceptar la pregunta. No, no, no. Mencióname uno que te ha marcado a ti de manera contraria. No, 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 no. No, no, no. Uno, sí, menciónamelo. No, 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 no. No, 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 no. Porque sí, yo me he manejado por el tema de la producción. ¿Tú conoces a alguien? Por el tema de la producción uno se mueve con diferentes ministros y uno ve la actitud. Mencióname uno, por favor. Uno ve la actitud detrás de cámaras. Vamos a comernos uno aquí. Espérate, déjame terminar. No, no, no. Échame la responsabilidad a mí. Échame la responsabilidad a mí. Pero dilo tú. Dime. Es mi actitud detrás de ti. Menciónamelo que yo no tengo pelo en la lengua. Mencióname uno que yo no conozco lo que ella está diciendo. Yo le estoy diciendo a ella que mencione uno para entonces que va a dar su vida. Perdón, estamos perdiendo la esencia del programa. No, no se está perdiendo. Estamos dentro de la esencia. Espérate, espérate. Estamos dentro de la esencia. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos discutiendo tanto, tanto, tanto del ministro que la gente a la final quiere saber que lo que un ministro. Le vamos a seguir con la línea porque yo sé que está bueno y que estamos emocionados, pero para que yo... Bíblicamente, bíblicamente, porque yo no me... Aquí tienen... Aquí le gusta la mezcla, la perspectiva social y la perspectiva bíblica. Es un tema diferente. Lo estamos viviendo bastante y contundentemente. Lo estamos viviendo dentro. Óyeme, lamentablemente es un mal que estamos viviendo dentro de la iglesia. Sí, por ejemplo, lo que dice el pastor Ocelorita. No, porque si yo soy evangélico y también soy ministro, tú estás ligando cosas, papi. Tú tienes que manejarte en tus áreas, cada área. La Biblia dice que cuando a Jesucristo le preguntaron a quién debía de dar los impuestos el Dios, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, cada cosa tiene su lugar. Un lugar para cada cosa. No, no. Hoy no pané. Es que ese no es el denominador común. Eso es un ministro que puede ser que esté en eso. Eso no es el denominador común. Pero no quiere decir que esté mal tampoco. Es que no estamos diciendo que esté mal. Lo que estamos diciendo es que los ministros de la iglesia adoptan esa posición o adoptan ese tipo de conducta porque simplemente el ministro fulano tiene esa doble posición. Entonces, queremos acuñar cosas que se hacen porque son seculares, como que son normales en la iglesia. Y hoy en día estamos viendo cómo se están mezclando cosas y son estructuras sociales totalmente diferentes. Recuerden que el evangelio y lo que es la secularidad se manejan de manera diferente. Como cristiano, yo puedo ser un mismo cristiano en todas las calles. ¿Qué es su ministro? Debe de ser un servidor. ¿Está Isidro de acuerdo con que se haga cita con un ministro? Sí. Sí, hay niveles de responsabilidad que exigen. Eso es orden. Exigen que... Moisés en un momento determinado tenía demasiada gente y Yetra le dijo, oye, asigna líderes. En un momento determinado yo sé que muchos quisieron hablar directamente con Moisés y no con esos líderes. Pero lo que pasa es que debemos entender... Que el líder es humano y se agota. Que el líder, señores, es de carne y hueso. Y se agota. Y no siempre está en disposición de presentarse ante la gente porque también tiene una vida de intimidad. Exacto. Gracias, Chalón. Y tiene una vida. Eso sí, que haga cita y que se organice y que tenga secretaria. Porque ahí sí voy. Los pastores o grandes ministros, sí yo entiendo que deben tener una secretaria. No por el tema de sentirse superior, sino por el tema del orden. Porque imagínense que le llegue dos gente al mismo momento con problemas diferentes. Entonces va a tener un problema... No es mejor que un pastor tenga un secretario, mejor. Yo creo que sí, que los pastores no deberían tener secretaria si son casados. Pero eso nos deja en consideración de las esposas. ¿Por qué? Por eso a mí no me gustan los pastores. Porque eso con gente, con mi esposo... Pregunta, pregunta. Aquí no es secretaria, le digo lo siento, mi amor. Lo que pasa es que... Sí, ¿por qué no, Arnetti? Porque ese es un hombre de Dios. Por eso es que no me gustan los ministros. Pero ¿por qué sí? A mí no me gustan los ministros de renombre. Yo siempre le he dicho, a mí no me gustan esos ministros de renombre. Pero son ovejas. Para mí, no es un profesor, un maestro de escuela bíblica. O sea, ¿no puede tener un ministro y una secretaria? No. ¿Siente el esposo mío o no? ¿Siente el esposo mío o no? ¿Pero por qué? Porque yo con mi marido no confío en nadie. O sea, que tú has visto algo, Arnetti. ¿Tú has visto algo, Arnetti? Pero esa es su forma de pensar personal. No hay que abundar en eso. Estamos en el ministro. Aquí le da... Miren algo, señora. No, yo no voy a hablar más nunca. Ya yo hablo. Despídalo, porque yo aquí no voy a hablar. ¿Qué es un ministro? Yo sé que hay mucha gente que ha tenido dudas y ha quizás herido o ha quizás juzgado a grandes hombres y mujeres de Dios por la posición que se encuentran. Pero queremos decirle que si el día de mañana Dios lo lleva a usted a una posición grande, ¿qué usted haría? O sea, esto es cuestión de organización, es cuestión, como decía Isidro, de que las citas, las citas son para un orden. Usted no se va a volver loco porque lógicamente lo que usted quiere es cumplir con la asignación que Dios le ha dado. Ahora, por eso son los procesos. Para cuando Dios nos... El que se haga grande, ese es el que yo voy a humillar. Pero el que se humille, ese es el que yo voy a exaltar. Ministros humildes. Exactamente. Yo creo que todos los líderes y ministros que se enaltece, Dios lo baja. Y hemos visto casos. No, y Dios lo desaparece porque es como el trigo y la cizaña. ¿Sigue fluyendo? Sigue fluyendo la gente. Que crecen juntos. Pero al final se sabe quién está bien, quién da fruto. Claro que sí. No pregunten. Yo creo que sí se necesita humildad. Al final, ¿qué es un ministro? Un servidor, una oveja. Con el tema de la humildad. Pero hemos vendido también un... Una falsa humildad. Una falsa humildad. Sí, Latinoamérica tiene un mal concepto de lo que es la humildad. Ser humilde no quiere decir andar estropajoso. No. No quiere decir que no tenga una seguridad, que no ande en un buen vehículo, que no sea organizado, que no ande bien vestido. Que no ande en un Mercedes. Que no ande en un Mercedes. Y tampoco ser humilde no quiere decir que yo no reconozca que yo lo hago bien. Pero nadie sigue a un desbaratado. Ser egoísta significa andar en un Mercedes. Estadísticamente nadie sigue a un desbaratado. Yo creo que el tema de ciertos niveles de responsabilidad ante alguien que tiene una posición es justo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos actividades, que Ernesto ha preparado actividades, Isidro y Perla, ¿qué hacemos? Seleccionamos las sillas específicas. ¿Para quiénes? Para aquellas que van a impartir. ¿Para lo que van a impartir? Para lo de alto rango. No, no, no. Especial guest. No, no, no le llamamos. Yo estoy entendiendo, VIP. Exacto, no le llamamos. ¿Qué significa honra, señor? Exacto. Respeto. Exactamente. Si tú vas a impartir, yo te invité. A la especial guest, tú vas a estar en la especial guest. No es que tú eres especial, es que tú eres el invitado, no es que tú seas el mejor, pero Dios honra a aquellos que le honran. Y te estoy dando un servicio. Tú mereces ser honrada porque tú estás dando tu vida a suerte. Y dicho sea de paso, la iglesia no paga a muchos servidores, que por lo menos debería de seleccionarle un asiento, darle una botellita de agua y tenerle un lugarcito aparte, porque no le paga. Isidro, un mensaje final para las personas que nos están mirando, que están confundidas con ese término y quieren saber, quieren tener claridad. El tema principal, ¿qué es? Un servidor. Un servidor es alguien que Dios escoge y muchos líderes también de una comunidad X y lo nombran con una responsabilidad. Amén. Para servir a todos aquellos a que los necesitan. Sin lugar a dudas. Así que... Sin importar tiempo, lugar o espacio. Señores, que se... El que se enaltece, Dios lo baja. Así es. Y el que se baja, Dios lo sube. Señores, esto es sin ganas de ofender a nadie, sino para dar claridad y crecimiento a su vida. Así que Dios le bendiga. Suscríbase, active la campanita. Ahora, no tenemos lío con nadie en el nombre de Jesús. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.